Perfecto. ¿Quién tendría que aparecer el mensaje? Perfecto. Sí, nos han pedido que grabemos estas sesiones. Entonces, para empezar la sesión, lo que vamos a hacer es que vamos, os quiero pedir que vayamos rellenando este panel conjuntamente. Alfredo, ¿quieres preguntar algo? Sí, sí, Alia, disculpa. Es que al acceder dice que es privado. Si no tenemos cuenta, tardaremos un rato los que no tengamos cuenta. No, 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 no. Pero hay una forma de acceder. Perdonad, ¿eh? A ver. A ver, ¿ahora podéis darle? ¿Otra vez? Ahora sí, gracias. Perfecto. Gracias, disculpad. Sí, perfecto, gracias. Claro, es un pequeño detalle que no hemos comprobado antes. Claro, está genial, gracias. Entonces, ¿qué queremos hacer en este ejercicio? Queremos que nos indiquéis vuestro nombre y vuestra entidad, ¿vale? Para que os tengamos localizados. Y luego, pues un poco para conocernos, porque igual entre vosotros tampoco os conocéis mucho, pero si podéis elegir una imagen en Google X cualquiera que os represente, es decir, pues por ejemplo, algo que os guste hacer, tenéis un hobby o en el trabajo hacéis alguna cosa, elegid una imagen que os identifique para que os conozcamos mejor. Otra cosa que nos gustaría que nos compartierais es algún aspecto estratégico que ahora mismo os preocupa como organización. Porque si estáis en este itinerario de dirección estratégica es porque a lo mejor hay algún aspecto de vuestra organización que os está preocupando y, bueno, y nos gustaría saberlo para ver si en las próximas sesiones también podemos abordar alguna de estas cuestiones. Después. Sabéis que, bueno, perfecto, un oso, aquí, imagen que te represente, un oso curioso y amoroso, me encanta. Podéis elegir una imagen si queréis porque podéis aquí, podéis subir una imagen si queréis, bien que tengáis guardada, o podéis aquí buscar una imagen, pues yo qué sé, por ejemplo, oso. Y podéis usar una foto de un oso. Si podéis poner vuestro nombre, así sabemos quiénes sois. Te mando un WhatsApp. Vale. Después nos gustaría saber qué estrategias y normativas relacionadas con la discapacidad conocéis. Simplemente podéis poner alguna que conozcáis y nos la indicáis aquí. Y luego también nos gustaría saber qué fuente de datos sobre discapacidad conocéis. Vale, pues, si podéis ser algún, si podéis ser más específicos en los aspectos estratégicos, porque, por ejemplo, futuro no me ayuda a entender exactamente qué te preocupa del futuro. Te preocupa la financiación, te preocupa la sostenibilidad, te preocupa el futuro de las personas que atendéis. Si podéis ser más específicos, lo mismo, visión y coordinación. ¿A qué te refieres exactamente? Si es la visión y coordinación. ¿Vale? Por ejemplo, a una persona le preocupa la desinstitucionalización de los servicios. Creo que si habéis puesto ya un post-it podéis modificarlo. Podéis editar la publicación que habéis compartido. Gracias. Gracias. Nuria ha puesto el gatito. Ah, gracias, eso. Podéis poner el nombre y así sabemos quiénes sois. Nani, la música. Perfecto. La sostenibilidad económica. Vale, mientras que vais completando el resto del panel, voy a pedir a alguna persona que se vaya presentando para conocernos. No vamos a hacer una ronda completa porque tenemos oportunidad de hablarnos a lo largo de las sesiones, pero sí al menos que cuatro o cinco personas os presentéis para que podamos conocernos. ¿Quién se anima? La persona que comience puede decir su nombre, su entidad, explicar la imagen que representa y la preocupación, por ejemplo. ¿Quién se anima a presentarse? Venga, Carlos. Bueno, venga, abro fuego. Soy Carlos Cano de Atodabela. Llevo en esta entidad Atodabela de Almería. Llevo en esta entidad ocho años aproximadamente, como parte del Consejo de Dirección. Y mi preocupación en momentos de cambio, esa visión que tiende a ser, se tiende a mantener en el tiempo, pero en ocasiones tenemos que ir reajustando. Entonces, bueno, ese reajuste en las épocas que nos mueven y compartirla, en definitiva. Gracias, Carlos. ¿Quién más? Tú, Carlos, ¿qué imagen te representa? Yo era el oso amoroso. Tú eres el oso amoroso. ¿Y por qué? Pues, no sé, pero soy muy cariñoso, me gusta abrazar y me dicen con frecuencia eso. ¡Qué bueno! ¡Genial! Pues tienes a ver si Nuria, que es un gatito, se quiere presentar, por ejemplo. Vale, soy Nuria Guillón, soy de… ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí. Es que no se me conecta la cámara, llevo un rato, pero no consigo que se conecte. No te preocupes. Soy de la Asociación Liber y, bueno, los aspectos estratégicos que me preocupan, bueno, que a mí me preocupan las organizaciones, es la sostenibilidad económica. Y no sé si queréis que cuente. No, bueno, te preocupa la sostenibilidad económica. Hay un compañero tuyo, Alfredo, ¿verdad? El que habló antes. ¿Está también en tu organización? Es que se me entrecorta. Sí, somos de Asociación Liber. Vale, pues aprovecha si te puedes presentar también. Bueno, pues nada, saludos a todas y a todos. No he puesto imagen, he estado un rato buscando un águila que tenga visión y escucha. Y tú te llamas a Irene Yepes. Sí, dice mi compañera Nuria que nos conectamos de Asociación Liber, Irene Yepes, que es la directora, Nuria Guillón y yo. Y nada, pues conjuntamente vamos avanzando en la asociación justo en temas estratégicos actualmente, elaborando un nuevo plano estratégico, desarrollando proyectos para nuestra red de entidades para mejorar el diseño y la organización de las fundaciones que forman nuestra red, temas de buen gobierno, transparencia y demás. Y nos parecía muy interesante el itinerario para fortalecer estos proyectos. Genial. Aquí hay varias personas que estáis en procesos de elaboración de un plan estratégico. Esta persona, saber cómo elaborar un nuevo plan estratégico. Aquí hay otra persona de plan estratégico. Varias personas estáis preocupadas por el tema de la desinstitucionalización. Y varias personas estáis preocupadas por la sostenibilidad económica. Vale. Perfecto. Una visión compartida. Hay alguna persona que le interesa la visión compartida. Y bueno, aquí estamos varias entidades que trabajáis en principio en ámbitos similares. Aquí hay una persona que habla del relevo generacional. Del acompañamiento a lo largo de la vida. La adaptación a las tendencias, conservando la identidad. Efectivamente, pues son cuestiones que preocupan. Transitar a un cambio de modelo de apoyo a las personas con discapacidad. Entiendo en ese proceso también de desinstitucionalización. Y en términos de estrategias y normativas sobre discapacidad, veo que conocéis la estrategia española, el plan europeo, la nueva ley de servicios sociales, la normativa que permite la recomendación de los centros de educación especiales. Esto no lo conozco en profundidad. Y la convención internacional. Vale. Las fuentes de datos. Aquí se manejan datos del INE, del CERMI, del INSERSO, del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Las bases de datos del INSERSO, o DISMED. Y lo único es, estos datos de vida independiente y financiación, no tengo muy claro qué fuentes son. Es decir, son fuentes procedentes del INSERSO. Si son fuentes, aquí estamos hablando fuentes de datos oficiales, sobre todo. No sé si podéis especificar las personas que habéis completado estas dos pestañas. Porque vida independiente y financiación, no tengo muy claro a qué fuentes de datos se refieren. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más se quiere presentar en la sesión de hoy? Porque tendréis oportunidad de ir conversando más adelante o también a lo largo de las distintas sesiones. ¿Si alguien quiere tomar la palabra? ¿No? ¿Las sesiones así en digital son duras? ¿Os gusta más lo presencial? ¿Si? ¿Sonreis algunos? ¿Es como preferiríais estar en una sala? Yo lo preferiría. ¿No? ¿No? ¿Miriam? Hay más feedback, ¿no? Sí. ¿En la sala? Rosenda, Miriam, ¿querías comentar? Sí, que facilita la comunicación, ¿no? Estar presencialmente. Sí, vamos a, Laura y yo vamos a hacer esfuerzos para que sea lo más cercano, pero también tenéis que ayudarnos, ¿vale? Sé que es difícil y son sesiones de una hora y media, no las hemos hecho más cortas porque, bueno, no sé vosotros, pero sesiones más largas son mucho más complicadas. Y bueno, ojalá os viéramos en 3D, pero bueno, ahora mismo estamos aquí. Entonces, bien, vamos a ir explicando algunas de las cuestiones que vamos a abordar hoy, ¿vale? Entonces, para eso hemos preparado un PowerPoint que luego os enviaremos, ¿vale? Porque vamos a hacer la primera reflexión sobre el contexto político y social, abordando algunas tendencias que conocemos en el ámbito del tercer sector y en concreto en el ámbito de la discapacidad. Así que, bueno, esta, como os digo, es la parte más de tratar de trasladar algunos conocimientos o poner en común algunas tendencias. Entonces, voy a ello. Voy a compartir el PowerPoint. Entonces, en el ámbito del contexto político, es una parte de la… Nosotros entendemos que a la hora de preparar un plan estratégico o a la hora de dirigir una organización y de tomar decisiones estratégicas, las organizaciones debemos pensar en un contexto en cuatro bloques. Hay un contexto estratégico, hay un contexto normativo, hay una serie de datos sobre nuestra problemática y está la cuestión de la financiación, ¿vale? Entonces, una buena práctica, por ejemplo, cuando vamos a ir a preparar un plan estratégico, es esta fase como de diagnóstico previo que debemos hacernos y debemos sintonizar, ¿no? Ya que es algo que a lo mejor no se hace de modo tan frecuente o con tanta regularidad como quizás a veces nos gustaría, pero cuando vamos a replantear una estrategia y vamos a mirar al futuro intentando prever lo que puede pasar o intentando programar lo que queremos hacer, conviene hacer un pequeño análisis de situación. Entonces, el análisis de situación combina los aspectos externos y los aspectos internos, ¿no? Y aquí hoy vamos a hablar de los aspectos externos, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuatro bloques son los bloques que nos parecen importantes a la hora de empezar esta reflexión. Esta reflexión, obviamente, puede ser muy profunda o se puede hacer más sintética. Todo depende de cuántos recursos o cuánto tiempo podamos dedicarle a esto. Pero también es proporcional al tamaño de nuestra organización o a los cambios que queremos hacer en la organización. Entonces, no hay que estar muy preocupados por no poder hacer un estudio en profundidad. Se pueden hacer análisis sencillos que nos ayudan a tomar decisiones. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de hacer un pequeño diagnóstico, ¿de acuerdo? Que sea algo posible dentro de una organización más o menos del tamaño de que sois, sabiendo que, pues, por ejemplo, si fuéramos la Cruz Roja, pues, el análisis seguramente sería más profundo, ¿vale? Pero no somos la Cruz Roja, en este momento las entidades que estáis aquí son entidades de tamaño pequeño y mediano. Entonces, tiene que ser también el esfuerzo proporcional a quienes son, ¿no? También, por ejemplo, Fresno. Fresno es una empresa, es una consultora, es una empresa pequeña. Tenemos unas 40 personas. Pues, no vamos a hacer procesos de multinacional, ¿no? Entonces, también cada uno tiene que hacer proporcionalmente al tamaño que se es, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, lo que os proponemos es sintonizar con las estrategias y las políticas que son importantes conocer. Aquí hay personas que trabajáis en distintos ámbitos y distintos programas. Entonces, el grado de conocer algunas políticas, pues, también va a variar en función de lo que hagáis en vuestra organización, ¿vale? Pero es importante manejar algunas políticas europeas o al menos conocer que existen o al menos que nos suenen lo que existen y que regulan o que plantean. También, a nivel estatal, algunas entidades que trabajáis a nivel estatal, pero otras que trabajáis a nivel autonómico. También es importante conocer algunas de las normativas a nivel estatal, puesto que influyen después en algunas de las estrategias autonómicas que se ponen en marcha. Y, obviamente, está el nivel autonómico que imagino que conoceréis en profundidad. Entonces, en el ejercicio que hemos hecho antes, hay una persona que ha mencionado que conocía la estrategia europea. Entonces, yo aquí os quiero explicar un poco cómo funcionan las políticas europeas en este ámbito. En el ámbito, sobre todo, de la discapacidad. Pero, como vais a ver, además del ámbito de la discapacidad, hay otras estrategias europeas que pueden tener un impacto en el trabajo que yo realizo en mi comunidad autónoma o en mi territorio. En la Unión Europea, ya sabéis que en el ámbito de los servicios sociales, es un ámbito en el que la Unión Europea no tiene muchas competencias. Sabéis que el sistema de la Unión Europea tiene un sistema de competencias que podría parecerse al sistema español. Hay unas competencias estatales y unas competencias autonómicas. Pues, en la Unión Europea funciona parecido. Hay unos ámbitos en los que tiene competencias para regular y en eso hace reglamentos o directivas. Las directivas se tienen que transponer al ordenamiento jurídico español. Y, en aquellos ámbitos en los que no tiene competencias para regular, pues, lo que hace es un sistema de coordinación, de recomendaciones, de comunicaciones. Quizás hayáis oído hablar alguna vez de la comunicación sobre un tema concreto. Y lo que se van dando son pautas, se establecen sistemas de intercambio de conocimiento, se promueven proyectos de innovación. Pero la Comisión Europea no regula ni establece marcos legales que afectan en la práctica. Entonces, en la Unión Europea hay un instrumento de gobernanza que se llama el semestre europeo, que es un ciclo de gobernanza por el cual se hacen unos estudios, unos diagnósticos macroeconómicos, del cual se derivan unas recomendaciones para los Estados miembros. Y, bueno, está bien saber que existe este sistema en el que la Unión Europea va estableciendo objetivos y va definiendo políticas e instrumentos de financiación que contribuyen a esas políticas. ¿Por qué os hablo del semestre europeo? Porque en el marco del semestre europeo se toman decisiones y se dan recomendaciones a los Estados y muchas veces esas recomendaciones acaban en las políticas españolas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Y muchas veces oís hablar de los fondos europeos. Y en la Unión Europea ha sucedido una cosa en la última década que se han alineado mucho las políticas con los fondos europeos. ¿Eso qué significa? Pues que cuando yo tengo un objetivo, por ejemplo, de formar a las personas adultas en un porcentaje, imagínate, del 80%, pues eso significa que voy a poner fondos para promover la formación de personas adultas. Y de repente esos fondos llegan a los Estados o llegan a los fondos europeos y se hacen proyectos de financiación en esa temática. Entonces, si yo quiero entender cómo funciona la financiación europea, pues tengo que comprender mínimamente las políticas europeas. Y por eso os hablo del semestre europeo. Muchas decisiones políticas que se han tomado en España vienen, digamos, orientadas por recomendaciones de la Comisión Europea. Las recomendaciones de la Unión Europea se suelen aprobar en junio, bueno, en abril se hace la recomendación y en junio se suelen aprobar por el Consejo. En esas recomendaciones muchas veces se aprueban temas importantes que afectan a las políticas españolas. Entonces, bueno, es importante saber que eso existe. Después, hay un marco político europeo que se llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales. ¿Alguna persona ha escuchado hablar del Pilar Europeo de Derechos Sociales? Sí, que me haga así con el Excel, por ejemplo. Si alguien ha oído hablar del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que me haga eso. ¿No? Vale. Bueno, pues el Pilar Europeo de Derechos Sociales es un conjunto de 20 principios, ¿vale? Ahora accederemos a... os lo enseñaré. Son 20 principios por el cual se están rigiendo las políticas europeas en este momento. La Comisión Europea y la Unión Europea aprobó estos principios. Uno de ellos es específicamente relacionado con la discapacidad y es lo que ahora mismo está guiando las políticas europeas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Diré, bueno, pero esto no me afecta nada. Bueno, no es exactamente así porque cada uno de estos pilares va asociado a un conjunto de políticas que se están haciendo, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Entonces, muchos de los fondos europeos, por ejemplo, que se van aprobando, están relacionados con algunos de estos pilares. Por otro lado, a la hora, por ejemplo, de diseñar programas o de diseñar proyectos para financiación, cada vez más los... por ejemplo, convocatorias de subvenciones como el IRPF autonómico o el IRPF estatal o algunas otras convocatorias de subvenciones que se están lanzando a nivel autonómico cada vez piden más una conexión con las políticas públicas. Es decir, explícame cómo tu proyecto está más alineado con las políticas. Pues, por ejemplo, el referenciar un principio en el Pilar Europa de Derechos Sociales es una buena estrategia para mejorar la conexión entre los programas y las políticas. Entonces, os voy a enseñar los principios para que los conozcáis. Sí, creo que se te ha descargado directamente. Bueno, lo vamos a ver aquí. Aquí está. Ese es el Pilar Europa de Derechos Sociales. Está en inglés. Bueno, luego revisaré. En el enlace que os hemos puesto se descargará. Pero, por ejemplo... Sí, está en castellano. Exacto. Bueno, en este gráfico veis que aquí el principio 17 es el principio de la inclusión de personas con discapacidad. Pero también tiene un principio de cuidados de larga duración, por ejemplo. O tiene el principio 20 de acceso a servicios esenciales. O tiene el principio 3 de igualdad de oportunidades. Entonces, tiene el principio 4 de apoyo activo al empleo. Y aquí tiene, por ejemplo, el principio 14 de ingreso mínimo. Y el principio 12 de protección social. Como veis, en el Pilar Europa de Derechos Sociales hay muchos principios que afectan a la discapacidad. Cada uno de estos principios tiene un pequeño descriptivo. Entonces, si yo trabajo en el ámbito de la discapacidad y tengo programas y servicios dirigidos a las personas y cada vez más necesito alinear lo que hago con las tendencias o con las políticas o simplemente quiero saber dónde estoy, dónde me ubico. Y quiere decir, bueno, quiero hacer un plan estratégico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es un referente. No significa que tenéis que seguir el principio. El Pilar Europa de Derechos Sociales. Pero el Pilar Europa de Derechos Sociales os da una indicación de por dónde van a ir las políticas en este momento o por dónde van las políticas en el futuro. Entonces, si yo estoy pensando en hacer un plan estratégico, pues me conviene pensar en cuál de estos principios estoy operando o cuál de esos principios afecta lo que hago. Cada uno de estos principios, como os digo, ya luego lo vais a ver, tiene un pequeño descriptivo. Bueno, esto me ayuda a entender dónde estoy. Incluso se puede dibujar, por ejemplo, si tenéis una sesión de reflexión dentro de vuestra organización, un ejercicio puede ser, bueno, ¿dónde estoy? Y vamos a dibujar en el quesito si estoy mucho o poco en ese Pilar, en ese principio. ¿Y por qué? ¿Soy una organización que me dedico más al acceso al empleo de las personas con discapacidad o soy una organización que me dedico más a promover la protección social de las personas o a dar servicios de cuidados de larga duración combinando ingresos mínimos y protección social? Bueno, tendría que ver cuáles de estos me afectan más. Entonces, volviendo a nuestra eskenita, tenemos el semestre europeo que establece una serie de recomendaciones y de ahí influye a los instrumentos de financiación. Después tenemos el Pilar Europa de Derechos Sociales que establece el marco de las tendencias de las políticas que se enmarcan en la Unión Europea. Y después, en el ámbito de la discapacidad, tenemos otra estrategia importante que es la Estrategia de Derechos de Personas con Discapacidad que se ve muy influida por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas puesto que la Unión Europea está alineada con esa convención. Entonces, muchos de los objetivos y de los ejes estratégicos de esta estrategia vienen muy influidos por esa convención. Después, tenemos dos estrategias que son muy recientes que nos pueden afectar. Está la Estrategia Europea de Cuidados y la Recomendación para el Acceso a Cuidados de Larga Duración Asequibles. Estas dos estrategias afectan directamente a las entidades de la discapacidad y, como habéis dicho, a muchos de los procesos de transformación de los servicios dirigidos a las personas. Servicios que tradicionalmente han estado más institucionalizados y que en el futuro se está replanteando su transformación hacia modelos centrados en la persona, modelos de atención en el entorno comunitario, modelos de atención centrados en la autonomía y la vida independiente. ¿Cuántas personas estáis en estos procesos de transformación? Si podéis utilizar el simbolito. ¿Cuántas de vuestras entidades estáis en procesos de transformación de los servicios hacia ese tipo de modelos? Bueno, no sé cómo te llamas porque pone dirección técnica. Ah, que habéis levantado la mano para participar, pero era como para señalar. Exacto, perfecto. De acuerdo, bueno, pues las personas que estáis, las organizaciones que estáis en estos procesos, os conviene conocer estas políticas, sobre todo, y eso será parte del ejercicio que os vamos a plantear, decir, bueno, vamos a, no a leer estos documentos, pero sí al menos a descargarlos, mirarlos, ver qué ejes tienen, a qué eje me afecta más, qué eje me afecta menos, qué dice la estrategia que se va a promover en los próximos años. Porque viendo las políticas europeas, uno puede anticiparse, sobre los fondos, sobre la financiación, sobre las ideas que se están barajando en este acto. Por eso creemos en Fresno, y de hecho cuando nosotros hacemos planes estratégicos para organizaciones, una de las primeras cosas que hacemos es ver qué sucede en Europa. Porque lo que sucede en Europa no es exactamente lo que tiene que pasar en España o lo que tiene que pasar en mi organización, pero nos da ideas y nos da un contraste. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero nos da un contraste. Esto es lo que está sucediendo en Europa o esto es lo que se está priorizando en Europa y es muy posible que la financiación en el futuro vaya por ahí. Entonces, la conexión entre lo que hacemos y la financiación es importante. Después, ¿qué políticas tenemos en España? En España hay varias estrategias. Hemos puesto algunas, ¿de acuerdo? No son todas ni es exhaustivo. Simplemente os estamos mostrando un método de trabajo. Yo os estoy explicando algunas cosas que a lo mejor, no sé, igual para algunas personas es conocido o no es conocido, pero me interesa sobre todo el método de trabajo del análisis de contexto. Para analizar el contexto y para iniciar un plan estratégico, lo que vamos a hacer es sintonizar con lo que pasa ahí fuera. Necesito sintonizar con las políticas que me afectan. Entonces, aquí os hemos puesto algunas de las estrategias que existen en España a nivel estatal que obviamente no serán las únicas que os afectan. Por ejemplo, una que no está aquí, que es la estrategia de salud mental. Esa, por ejemplo, es una estrategia que no está en el ámbito social, pero que me afecta. Otra estrategia que podría afectarme sería la nueva ley de vivienda. No, eso es una normativa, el plan estatal de vivienda. Pues es posible que el plan estatal de vivienda afecte a mi organización. Entonces, son algunas políticas que en función del ámbito en el que estoy trabajando, si yo estoy trabajando en el ámbito de la vida independiente y tengo que transformar, imaginaros, una residencia en unidades de convivencia en el entorno comunitario, pues a lo mejor el plan estatal de vivienda conviene que lo conozca. Pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando para promover el empleo de jóvenes con discapacidad, a lo mejor me interesa conocer la garantía juvenil, ¿no? Que es una política que se lidera desde empleo. Y esa es una de las tendencias que está pasando en el sector social que no solo nos afectan las estrategias del ámbito social, sino que nos están empezando a afectar estrategias que afectan a otras necesidades de la vida de las personas. Por ejemplo, el ámbito educativo, las políticas educativas, las políticas de empleo, las políticas de vivienda. Entonces, esto es una dificultad añadida a nuestra reflexión. Tengo que pensar qué políticas específicas del ámbito en el que trabajo me afectan, pero qué también otras políticas relacionadas con el trabajo que yo estoy haciendo me pueden afectar. Y a nivel estatal os he dado algunos ejemplos. A nivel autonómico, pues probablemente se van replicando algunas de estas políticas. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de políticas autonómicas que se van desplegando, a veces alineadas con las políticas estatales y otras veces no. Entonces, aquí, por ejemplo, del grupo que sois, algunas entidades estáis en Galicia, en Madrid, en Castileón, en Andalucía, en Baleares, en Valencia. Y hemos puesto algunos ejemplos. En algunas comunidades autónomas no hay una estrategia o un plan de discapacidad o la estrategia y plan de discapacidad es muy antigua, no se ha renovado o no se ha aprobado una nueva. Entonces, bueno, pero a la hora de hacer el análisis de las políticas, tengo que mirar los tres planos. O eso es lo que os proponemos, mirar los tres planos y ver dentro de esas estrategias cuál me afecta más. Nosotros a veces damos asesoramiento al diseño de proyectos. Ahora que están cambiando tanto las convocatorias de subvenciones, alguna entidad que está replanteándose la forma en que diseña los proyectos, en la forma en que, digamos, está diseñando sus programas, alguna vez nos han pedido asesoramiento y nosotros estamos viendo bastantes cambios en las convocatorias y cada vez más se está dando más peso en justificar bien el alineamiento del proyecto con las políticas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podéis usar también este tipo de análisis para mejorar el diseño de proyectos en vuestras entidades. Entonces, ¿cuántas de vosotras hacéis referencia a las políticas públicas a la hora de diseñar proyectos en convocatoria de subvenciones, por ejemplo? ¿Es algo que hacéis? ¿O sí? ¿Quién lo hace? ¿Bien? ¿Vale? Porque aquí otra persona que lo hace y Nuria, fenomenal. Pues esto es una buena práctica y es algo que conviene seguir reforzando porque sí que vemos que muchos proyectos van bastante flojos en la parte de diagnóstico y justificación y se van perdiendo puntos cuando llegan a los equipos que están revisando los proyectos cuando no se ha hecho un buen análisis de justificación de los proyectos. Y después hay un plan estratégico que imagino que conocéis porque sois del movimiento asociativo de plena inclusión, pero esta es otra herramienta interesante que también está a vuestra disposición realmente. Plena inclusión trabaja mucho, mucho el plano estratégico con muchas reflexiones, muchos procesos, procesos de expertos, procesos de consulta y creo que es una buena herramienta que nos puede ayudar también a trabajar la visión de por dónde puede ir nuestra organización en el futuro. Entonces ya vais a ver que en el ejercicio que os vamos a proponer os estamos proponiendo que cojáis estos elementos y penséis en vuestra organización y penséis cómo vuestros programas están alineados con estos referentes. No es un examen, quiero decir, no hay que decir ay, es que no solo contribuye a un objetivo, no, no importa. O sea, si solo contribuís a un objetivo, incluso eso puede ser bueno. Es decir, contribuir a más objetivos no es mejor, ni tampoco es peor, depende del tamaño de vuestra entidad. Pero sí conviene saber con cuáles estoy conectado porque esto me va a ayudar probablemente a tomar alguna decisión. Nosotros estamos haciendo ahora algún asesoramiento también estratégico a alguna entidad más grande y, por ejemplo, esa entidad está prestando servicios en muchos ámbitos. y yo les hacía una pregunta y les decía bueno, pero queréis, para vosotros es igual de importante todos y cada uno de los programas que estáis haciendo y pensamos que no es posible ser los mejores o diferenciarse en cada una de las cosas que estamos haciendo. Siempre hay un programa o dos programas que son los más estratégicos y son los que hay, o los que creemos que tenéis que apostar y entonces conviene saber si esos dos programas están o no alineados con las políticas actuales para saber en qué medida pueden ser sostenibles en el futuro. Entonces, respecto a las tendencias de futuro precisamente, uno de los elementos interesantes es ver por dónde van, ¿no? Son estos estudios prospectivos sobre las tendencias de futuro que a veces hacen algunas organizaciones en este caso, por ejemplo, hay un análisis sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en la que se identifican los retos de futuro y como este, hay otros estudios pero hemos destacado este estudio porque creemos, bueno, en este estudio hemos participado desde Fresno pero aunque no hubiéramos participado creemos que conviene de vez en cuando también tener algún estudio más riguroso que nos vaya marcando también por dónde van los tiros. ¿Por qué estamos buscando por dónde van los tiros? A muchos habéis dicho que os preocupa también la sostenibilidad financiera. Las tendencias marcan también por dónde van los instrumentos de financiación tanto el IRPF como las licitaciones como los conciertos sociales que hablaremos entonces los recursos al final se ponen al servicio de las políticas. Conocer las tendencias me va a ayudar a entender si mi programa o mi servicio tiene probabilidad de ser sostenible en el futuro. Luego veré cómo luego veré si se transforma en una subvención si se transforma en una licitación si se transforma en un concierto social pero tengo que saber si está alineado con las políticas. Entonces aquí podéis ver algunas dimensiones relacionadas con los derechos que es un enfoque que gracias a la convención pues está promoviendo y reforzando y aquí vais aquí vais viendo los cuatro aspectos que se van que van a digamos a priorizarse en las políticas probablemente puesto que la población con discapacidad y las familias están demandando este tipo de servicios ¿no? Las personas con discapacidad están demandando más participación esto lo estáis viendo lo estáis viendo que es un movimiento que se está promoviendo por parte de las personas y por parte de las entidades o de algunas entidades. Imagino que en las familias en algún caso será así en otro caso pues igual no se demanda tanto. Otro aspecto importante tiene que ver con la autonomía personal y de vida independiente. Aquí por ejemplo se están impulsando las oficinas de vida independiente en muchas comunidades autónomas. Se están financiando proyectos de innovación y de experimentación sobre programas de desinstitucionalización programas que promueven la vida independiente y eso es un recorrido al que le queda bastante tiempo. Otro aspecto importante tiene que ver con la igualdad y la diversidad. La igualdad de género pero también la no discriminación en el acceso a servicios en el acceso a servicios públicos a servicios privados y eso es una dimensión que durante algunos años quizás se le ha prestado menos atención pero en la medida en que las personas participan más en la sociedad también se enfrentan a mayores riesgos de discriminación y entonces sabéis que existe a nivel europeo una directiva que se llama la directiva de no discriminación y en el ámbito de la discapacidad está protegida la discriminación y esta directiva en España finalmente por fin se ha aprobado esta ley de igualdad de trato y ahí la ley de igualdad de trato plantea nuevos derechos de asistencia a víctimas una nueva línea que de momento no se está implementando en España desde que se ha aprobado la ley no se han hecho muchos avances por ejemplo en la creación del organismo de igualdad pero y es un ámbito en el que parece que se van a poner más recursos y luego tenemos la dimensión de accesibilidad que con los fondos Next Generation y con también otra directiva europea que hay sobre accesibilidad pues va a ser una cuestión clave y en el ámbito de la discapacidad intelectual la accesibilidad cognitiva es otro aspecto importante del trabajo bueno esos son cuatro retos y alrededor de estas cuatro dimensiones pues se van a ir desarrollando políticas entonces bueno conviene que reflexionéis en cuál de estas cuatro dimensiones os estáis colocando preferentemente o en cuál de ellas os estáis ubicando vuestros servicios ¿vale? y en la fichita que os vamos a proponer rellenar os vamos a pedir que también tratéis de pensar en los servicios que prestáis dónde están colocados nosotros nosotros os hemos preparado la orella una ficha pero la ficha la podéis convertir en un panel por ejemplo en vuestra oficina o bueno en un papel continuo un papelógrafo y podéis también hacer el ejercicio ¿no? recortando vuestros servicios y tratando de colocar las cosas en su sitio ¿no? es un buen ejercicio visual que ayuda a entender dónde me coloco ¿no? este tipo de tendencias que estamos viendo están muy relacionados con los cambios recientes que hay en la provisión de servicios aquí os hemos puesto algunos cambios sobre los que ha reflexionado bastante nuestro director José Manuel Fresno sobre cómo está funcionando la provisión de servicios ya sabéis que en España en comparación con otros países europeos el desarrollo del estado del bienestar ha sido más tardío que en otros países de la Unión Europea y ese desarrollo tardío también pues ha ido desarrollando un modelo de digamos de atención en el ámbito social bueno más lento que en España se ha caracterizado mucho por un estado que llega a algunos servicios y un tercer sector que subsidiariamente cubre a través de sus programas y servicios aquellos aspectos al que no llega el estado pero esto también en España está transformándose desde hace cinco o seis años y lo vamos a ver se han producido algunos cambios y esos cambios pues también están impactados por tendencias que emergen también de países con estados de bienestar más avanzados y entonces bueno aquí están algunas de estas tendencias siempre se escucha esto siempre nos lo dice nuestro guieto se escucha que el gasto en protección social se va a reducir pero es más bien lo contrario en los próximos años se va a ver comparado con otros países de la Unión Europea en España se gasta muy poco en el ámbito social y probablemente en los próximos años provocado por la demanda de servicios y por el envejecimiento de la población se va a aumentar el gasto social aquí tenéis que pensar que las entidades que estáis prestando servicios o que estáis implementando programas ya no estáis en la posición en la que estabais hace unos años hace unos años estaba el Estado y estaba el tercer sector como he dicho una relación muy subsidiaria al Estado pero este tipo de este esquema de Estado y tercer sector ha variado y en el momento en el que se habla de servicios públicos de servicios universales de derechos subjetivos pues se produce la incorporación y la entrada de otros actores y en este caso seguramente os habrá pasado o le habrá pasado alguna entidad de las situaciones de estar compitiendo con empresas privadas que operan en los ámbitos en los que tradicionalmente operaban solo las entidades no lucrativas entonces bueno ahí se están produciendo también un cambio en el que tenemos que pensar qué posición queremos tener frente frente a esos nuevos actores que proceden de la empresa privada lucrativa que puede ser nuestra competencia pero que también puede ser nuestros aliados y entonces ahí pues tradicionalmente el sector el tercer sector ha tenido una posición muy de enfrentamiento y muy de de protección de los servicios pero es posible que en el futuro el posicionamiento de algunas entidades o en algunos servicios pudiera ser otro pudiera ser trabajos en alianzas para prestar servicios en conjunto por especialidad porque hay necesidades por ejemplo tecnológicas que puede cubrir una empresa y que no puede cubrir una entidad del tercer sector entonces todo ese tipo de cosas están afectando y os pueden afectar incluso si sois pequeñas porque a lo mejor se puede pensar que como soy pequeña no me va a afectar y que yo sigo aquí con mi sistema del territorio pero ojo porque tanto en lo rural como en lo urbano se están produciendo situaciones donde aparecen nuevos actores actores de la empresa privada con los que hay que ver cómo me relaciono esto tiene que ver esto tiene mucho que ver con lo que voy a explicar ahora que tiene que ver más con la normativa hemos hablado de las estrategias políticas de las tendencias y ahora explicaré cómo hay un cambio normativo también que está provocando en cierta parte la aparición también de nuevos modelos en la prestación de servicios sociales sabéis que en España tenemos las leyes de servicios sociales que luego está también obviamente la ley de dependencia que aparece en un momento de transformación de las leyes sociales y que está cambiando también los modelos de atención entonces me gustaría prestar atención a estas a las leyes de servicios sociales a las leyes de concierto social porque desde ahí se están desarrollando las carteras de servicios sociales y las carteras de servicios sociales son las que van definiendo el tipo de servicios que existen en las comunidades autónomas y eso es un aspecto muy importante de la financiación y de la sostenibilidad de los servicios que prestamos no sé si conocéis no sé si sabéis que en la ley de servicios sociales se suele hablar de olas las olas de leyes de servicios sociales porque se habla de la evolución de las leyes de servicios sociales y no sé si sabéis en vuestra comunidad autónoma en cuál de las olas está vuestra ley entonces os he traído esta pequeña diapositiva voy a ampliarla un pelín en España se suele hablar de una evolución en tres olas y conviene saber de qué ola es la ley de mi comunidad autónoma para situarme un poco en ella saber qué está dónde está y probablemente que vendrá una nueva ley vale por ejemplo en la en la comunidad de Madrid se está se ha revisado no sé si se acabo de aprobar o se está aprobando la nueva ley de servicios sociales no es que sea una ley nueva es una evolución de las de las leyes antiguas y obviamente está el marco normativo estatal sobre el que se está trabajando entonces en la primera ola de leyes de servicios sociales se configuró los servicios sociales por primera vez muy enfocado a la promoción de la integración social de los grupos marginados muy centrado en las personas mayores o con discapacidad en esta etapa inicial pues las leyes tenían una orientación muy asistencialista y universalista es decir para todos con la posibilidad de atender a todas las personas en la segunda ola ya a finales de los 90 y principios del 2000 como hasta la crisis más o menos ahí se fueron consolidando los servicios sociales se produjo una profesionalización y especialización de los servicios sociales se regularon los servicios y se crearon los sistemas de atención a la dependencia como veis todo lo que tiene que ver con la dependencia con las personas con discapacidad en España ha tenido una evolución muy marcada una influencia muy marcada no no es así quizás en otros países de la Unión Europea y en la tercera ola que es la ola en la que estamos ahora y es posible que algunas comienzas autónomas todavía sigáis en la segunda ola comparado con la tercera ola que son que son leyes más recientas en la tercera ola ya no se habla de desinstitucionalización en sentido así como se está hablando ahora pero sí ya se trabaja los procesos de autonomía se trabaja la promoción de la vida independiente se empieza a hablar de la atención personalizada no sé se no sé se empieza a hablar de prestaciones y de atención en domicilio es un cambio importante en las leyes y aquí cuando he puesto el cuarta ola es porque algunas de las leyes nuevas probablemente ya tendrán otros conceptos y evolucionen los servicios sociales y esto nos afecta porque lo que digan las leyes afecta después a cómo se configuran los servicios sociales además de estas leyes y en línea con lo que comentaba del cambio en la provisión de servicios en la Unión Europea se aprobó una ley una directiva de contratación pública este es un ámbito en el que la Unión Europea tiene la competencia de regular pero no tiene la competencia de regular un reglamento tiene la competencia de aprobar una directiva que se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español la ley de contratos del sector pública española es fruto de la última ley es fruto de esta directiva en esta directiva se permitía hacer una excepción una excepción en el uso de los sistemas de licitación en el ámbito de algunos servicios de interés general o algunos servicios sociales de interés general entonces en España se reguló en la ley de contratos del sector público la posibilidad de que algunos servicios no fueran por los sistemas tradicionales de licitación pública sino que se prestaron a través de otros sistemas y de ahí es de donde salen lo que se llaman las leyes de concierto social que me imagino que muchas de vosotras conoceréis porque en el ámbito de la discapacidad desde la aprobación del concierto social se han concertado muchos servicios de hecho los primeros servicios concertados han sido en el ámbito de personas mayores y en el ámbito de las personas con discapacidad entonces ¿por qué estoy explicando esto? porque se está produciendo un cambio en los sistemas de colaboración público-privada que eso lo veremos en la siguiente sesión que lo explicaré más detalladamente pero todo lo que se prestaba antes por sistema de subvención empieza a irse transfiriendo a otros modelos de financiación que son la licitación y el concierto social entonces yo como entidad tengo que entender las distintas fórmulas y cuándo puedo usar cada una de estas fórmulas porque el concierto social no se puede usar en cualquier circunstancia primero tienes que tener en tu comunidad autónoma una ley de concierto social de todas las que estéis aquí en la mayoría de vuestros territorios hay una ley de concierto social ¿vale? en los únicos territorios en los que no hay es en la Rioja y en el País Vasco está todavía en desarrollo desde hace ya varios años en muchos territorios ya tienen algunos años por ejemplo Aragón y Baleares son las primeras normas eso significa que si tenéis que buscar un referente pues Aragón y Islas Baleares pueden ser para vosotras un buen referente de ejemplo si decís pues yo quiero ver un concierto de este servicio con personas con discapacidad pues yo lo buscaría primero en Islas Baleares o en Aragón a ver si lo tienen porque puede ser un ejemplo en otros sitios como por ejemplo Castilla y León es de reciente aprobación o en Canarias todavía ni siquiera se ha puesto en marcha un concierto social entonces bueno como explicaré la semana que viene cómo funciona y cuáles son las diferencias y las ventajas y los inconvenientes no me quiero detener mucho pero sí que quiero que entendáis que muchos servicios recurrentes que se estaban pagando a través de subvenciones están cambiando y se están transformando en licitaciones o en conciertos sociales y se está quedando en subvenciones una serie de proyectos y tengo que saber que esto está sucediendo y como organización tengo que saber a qué me estoy enfrentando porque no es lo mismo diseñar un proyecto para una subvención que para una licitación o que para un concierto social tampoco es igual el sistema de gestión tampoco son las mismas exigencias en uno o en otro y esto afecta a las decisiones que yo tengo que tomar en un plan estratégico porque tengo que tengo que aprender a saber si los servicios que yo tengo son más idóneos para financiar por subvención o para concierto o para licitación y en función de eso tendré que tomar decisiones por ejemplo en las licitaciones y los conciertos ya prácticamente en todos se pide sellos de calidad para poder licitar o para poder concertar si yo no tengo ese sello no voy a poder pasar mi servicio a uno de estos dos sistemas entonces si yo no tengo un sistema de calidad al menos de ese servicio no lo tengo que tener de toda la entidad pero al menos de ese servicio no podré seguir financiando mi proyecto o no podré pedir que la administración lo financié entonces es un ejemplo que se estoy poniendo de por qué conviene pensar bien qué tengo y cómo se va a financiar en el futuro porque puede afectar a las decisiones que tengo que tomar en mi organización ya estamos llegando al final de la explicación y vamos bien de tiempo así que me alegro porque sé que es mucha información que os estoy dando para la primera sesión pero bueno aquí tenemos la última parte el último bloque bueno nos quedan dos bloques que quiero comentar sobre también alguna cosa alguna idea que ya os he ido lanzando sobre la financiación pero un tema muy importante que también está cambiando en las entidades del sector y en las políticas sociales tiene que ver con los datos con una gestión basada más en evidencias basada más en datos más rigurosos que quizás antes no se le daba tanta importancia entonces aquí os hemos traído por eso os preguntaba qué datos qué fuentes de datos conocéis porque a veces en esos apartados que os comento de la justificación de los proyectos a veces no se utilizan datos pensando que no hay datos pero hay más datos y muchos más en los últimos años de los que pensamos y creo que a veces no se explotan suficiente o no se conocen suficiente por ejemplo incluso datos de Eurostat o datos de la encuesta de condiciones de vida hay muchos datos cada vez más además de personas con discapacidad porque a nivel europeo se está copilando más datos entonces a la hora de a la hora de diseñar vuestros programas también conviene elegir los dos o tres fuentes de datos que os pueden nutrir y que os pueden dar un contraste o que puedes decir mi programa está contribuyendo a esto está contribuyendo a la mejora de este indicador a la mejora de este dato o cuando yo voy a justificar un proyecto voy a mirar los datos y ver exactamente qué dicen de algunas magnitudes y entonces bueno esta diapositiva os puede dar esa ayuda y ya finalmente muchas de estas cosas ya las he seguido mencionando algunas personas al inicio de la sesión habéis dicho que os preocupa la financiación y es muy normal me hubiera extrañado que nadie hubiera dicho que le preocupa la financiación me hubiera quedado preocupada ya os he mencionado que en los retos de la financiación en las ONG está este tema de la colaboración público privada el principio de subsidiariedad operaba cuando solo existía la subvención y todo lo que no a todo lo que no llegaba el estado pues decía pues yo saco una subvención saco un convenio no sé qué y con eso financio año tras año algunos servicios que tienen que tienen que tener cierta estabilidad pero con los nuevos modelos de colaboración público-privada con la aprobación de la directiva europea y la ley de contratos del sector público en 2017 pues eso está transformándose cuando digo se está transformando es porque no es lineal en algunas comillas autónomas va más rápido en algunos ámbitos que en otros no no es en general sí que vemos una tendencia de que los servicios de personas mayores y discapacidad tienen prioridad por el peso que tiene la discapacidad también en España y en las políticas y por el movimiento asociativo que tenéis fuerte y de reivindicación y de presión y de movilización entonces comparado con otros ámbitos en ese sentido estáis en mejor situación que otros ámbitos del tercer sector pero tenéis que conocer y tenéis que saber las ventajas y los inconvenientes otro aspecto importante que está cambiando es este tema que os he mencionado de un discurso basado en las evidencias va a ser cada vez más difícil que las administraciones públicas acepten argumentos para defender un servicio o para defender una causa que es que como la defendemos el tercer sector es lo correcto y con esto quiero decir también que a veces hay un discurso digamos negativo hacia las empresas como si fueran el enemigo porque dicen que nosotros o sea porque el discurso es que las empresas son malas prestan peores servicios nosotros somos los buenos prestamos mejores servicios pero no se basan realmente en evidencias entonces es un discurso que pronto quedará obsoleto porque es mejor hacer un discurso que realmente demuestre que soy los mejores en lugar de el discurso por oposición ellos son los malos nosotros somos los buenos ese tipo de discursos pues va a quedar menos efectivo que si lleváis argumentos de yo cambio la vida de tantas personas o hay este problema hecho un estudio o te traigo testimonios de tantas personas que demuestran que esto es una necesidad entonces ese tipo de cambios en las organizaciones con un discurso más fuerte basado en evidencias eso también está cambiando luego ya os he mencionado el tercer punto que tiene que ver con las alianzas y la cooperación igual que el tres y el cuatro son modelos de modelos de organización que buscan encontrar compañeros de viaje para prestar mejores servicios es decir hay pocas organizaciones que puedan ofrecer a las personas soluciones para todos los problemas que tienen pero en ocasiones queremos ser la organización de referencia para las personas pero es posible que si queremos prestar demasiados servicios en demasiadas y cubrir las necesidades muy diversas de las personas no estemos aportando un valor añadido real o no estemos encontrando nuestro nicho y lo que hacemos es abrir más programas inventando la rueda también cada vez cuando a lo mejor hay entidades especialistas en algún ámbito con el que podemos entrar en alianza y colaboración entonces si vemos que algunas organizaciones como la que os he mencionado antes abren demasiado el abanico de proyectos con programas que a veces no son sostenibles porque no son realmente su centro o su foco en lugar de abrir algún programa en alianza con alguna organización especializada que ahí puede ser del tercer sector o incluso de la empresa entonces ahí esto es un reto porque si se están produciendo alianzas pero todavía no es algo muy frecuente se están produciendo alianzas con entidades que no son del ámbito de la discapacidad que por ejemplo en el ámbito de la vivienda hay algunas entidades especializadas en gestión de vivienda para grupos vulnerables en Cataluña en otras comunidades autónomas que están especializadas en esto en captar vivienda en el mercado privado en hacer procesos de acompañamiento comunitario a las personas y entonces y muchas entidades sociales que están apoyando procesos de autonomía a las personas con discapacidad bueno esas organizaciones no son expertas en captación de viviendas ¿no? y entonces ¿por qué no aliarse a hacer una alianza o por qué no trabajar con organizaciones especializadas en captación de vivienda cuando no es lo que hacemos no es del valor añadido de las entidades del tercer sector pues estos son un ejemplo por ejemplo de de alianza de win-win yo sé captar vivienda en el mercado privado y tú sabes atender a las personas pues nos aliamos y hacemos algo en conjunto entonces bueno esto es como un marco de reflexión mucha información he tratado de ser sintética ya os he dicho que esta sesión va a ser la más ha sido la más invasiva en el sentido de pasivo pero bueno era la primera sesión y espero que las intersesiones sean más interactivas entonces para 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 el ejercicio que os hemos planteado os he hecho una introducción a todos esos aspectos para que ahora con la ficha que os vamos a enviar que os la voy a enseñar os hemos preparado esta ficha vale y entonces el ejercicio que tenéis que hacer es pensar en los he puesto hasta cinco servicios pero pueden ser dos pueden ser tres tenéis que elegir los servicios clave o los programas clave de vuestra entidad y buscar a qué objetivo contribuye ese servicio a qué objetivo de la estrategia europea contribuye ese servicio a qué objetivo de la estrategia española si tenéis una estrategia autonómica a cuál contribuye a qué eje de plena podría estar contribuyendo a qué retotendencia está conectado a qué indicador socioeconómico estoy contribuyendo es un ejercicio vale o sea que realmente si os es útil es para la reflexión y es una base para la reflexión obviamente no es un estudio lo que estamos haciendo pero es un ejercicio de reflexión y lo que y lo que y lo que nos gustaría es que es que durante media hora 45 minutos pudierais manejar esos documentos pensarlo un poco ver qué dudas os surgen a la hora de hacerlo a lo mejor es súper claro a lo mejor o a lo mejor en algún ámbito pues no lo tenéis muy claro si es aquí si es ahí pero bueno ya os digo no lo tenéis que hacer sobre los cinco servicios pueden ser tres pero recomiendo que al menos haya dos o tres para que tenga realmente sea útil el trabajo porque vais a encontrar que probablemente algunos servicios se combinan no está no está muy claro a qué objetivo o a qué objetivos uno o el otro y bueno se trata de hacer este ejercicio la semana que viene trabajaremos la colaboración público-privada es importante que hagáis este ejercicio para poder hacer el siguiente ¿vale? porque veremos de los servicios que hayáis elegido que me gusta ya ver alguno vamos a pensar qué instrumento de colaboración público-privada es idóneo es más idóneo o menos idóneo y por qué y ese es el debate que vamos a hacer entonces necesitaré que al menos hayáis identificado vuestros cuatro o cinco programas clave porque la semana que viene lo trabajaremos en una pizarra virtual y vais a tener que escribirlos entonces si los traéis pensados y traéis el ejercicio pues será más fácil y más interactivo ¿vale? como es mucha información y os vamos a pasar la información si tenéis alguna pregunta ahora que queráis que clarifiquen lo puedo hacer pero también lo podemos clarificar la semana que viene ¿Carlos? Adaya en el cuadro que me pones para la actividad indica que tenemos algunas de las acciones que ya hemos a cabo en el plan estratégico de plena inclusión lo podemos hacer también en el plan estratégico de nuestra propia entidad por supuesto por supuesto por supuesto sí ¿quieres que aparte de la propia entidad lo intentemos hacer con plena inclusión por un debate más general o porque de utilidad imagino que esa es para cada entidad pero como queráis como queráis lo que sea útil o sea no quiero que rellenéis la ficha como si fuera un ejercicio de la escuela ¿vale? es decir si hay algo que no os es útil no lo rellenéis por ejemplo pues eso si no hay una estrategia autonómica pues no la rellenéis pero los otros sí lo de plena inclusión pues lo mismo si tenéis si tenéis un plan estratégico y queréis añadir una columna la añadís si tenéis algún elemento que creéis que tenéis que tener en cuenta lo añadís pero bueno esa es como la base del planteamiento gracias vale bueno pues alguna pregunta más sobre el ejercicio sobre alguna de las cuestiones en el powerpoint están todos los enlaces a la estrategia europea a la estrategia estatal para que no tengáis que buscarla en google ¿vale? pero bueno si algún enlace se rompe o no funciona son fáciles de encontrar en internet ¿vale? pero bueno hemos tratado de que lo tengáis ahí todo muy bien pues entonces nos vemos dentro de dos semanas ¿vale? os habéis apuntado a un itinerario complejillo o sea mucha información pero bueno vamos a tratar de que sea más fácil ¿vale? muy bien pues gracias y nos vemos en dos semanas muchas gracias a la ya gracias